Cuasar TV, las noticias de Michoacán El secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Darío Seguera, dijo que a 24 días de que la administración encabezada por el gobernador Salvador Jara Guerrero tomó larguenas del estado, se han destrabado 40 de los 50 conflictos sociales que mantenían paralizados algunos sectores del estado Nos encontramos con más de 50 conflictos sociales y políticos que van desde tomas de edificios, bloqueos, huelgas, hospitales bloqueados, carreteras tomadas de diversas instituciones así como la toma que existía de la avenida principal de Morelia a la ruta de palacios En rueda de prensa, Jaime Darío dijo que a pesar de los escasos recursos económicos, se ha logrado enfrentar la problemática privilegiando el diálogo con todos los sectores Para Cuasar TV, Sandra Saenz La fuerte lluvia que azotó Morelia la tarde de este lunes ocasionó la caída de un árbol sobre el boulevard García de León El pesado árbol cayó sobre uno de los retornos que hay sobre el boulevard justo cuando circulaba por ahí un vehículo Con información de Miguel Ángel Yepes, informa Guasar TV En Apatzingán, simpatizantes de los grupos de autodefensa bloquearon por varias horas la tarde de este lunes carreteras estatales en la región de Tierra Caliente Con la movilización mantuvieron incomunicadas diversas poblaciones, entre las que se encuentran las cabeceras municipales de Tepalcatepec Buenavista Tomatlán y sus poblados La Ruana, Pizzándaro y Santa Ana Así como Cuatro Caminos, Lombardía y Nueva Italia Y también estaba bloqueada la caseta de Santa Casilda en la autopista siglo XXI Los manifestantes exigían la liberación de los autodefensas que están presos Principalmente en el Cerezo de Apatzingán Como se ven las imágenes tomadas por Dante Romero, por un momento hubo largas filas Pero a las 18 horas, 6 de la tarde, se retiraron los bloqueos y la circulación volvió a la normalidad El servicio de transporte de pasajeros se reanudó a partir de las 18.30 horas de este lunes Con información de Dante Romero, informa Guasar TV Anuncia la Secretaría de Salud de Michoacán regularización de un promedio de 700 plazas durante el presente año Para empleados del sector que trabajaban de manera irregular desde hace varios años La semana que entra estaremos entregando a la federación el número total de plazas formalizadas Pero que consideramos va a estar alrededor entre 600 y 700 Esto depende de que nos ajustemos a estos 39 millones En rueda de prensa, el Secretario de Salud de Michoacán, Carlos Aranza Explicó que de los más de 4.675 expedientes que las 7 secciones sindicales de salud pidieron se analizaran 2.631 fueron aprobados De los que solo 1.842 quedarán dentro del presupuesto Para Guasar TV, Sandra Sainz Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE Realizaron una marcha en protesta contra la reforma educativa El contingente arrancó en punto de las 11 horas desde la delegación del Issste Con rumbo al Centro Histórico hasta culminar frente a Palacio de Gobierno Donde realizaron un mitin sobre la Avenida Madero Para exigir solución a sus demandas Donde ya los esperaban autoridades de gobierno para escuchar sus peticiones Después del mitin instalado frente a Palacio de Gobierno El líder magisterial, Juan José Ortega Madrigal Informó que este martes serán entregadas a más tardar a las 9 de la mañana Las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado Que mantenían tomada desde el pasado 23 de junio Con información e imágenes de Oscar Suárez Informa Cuasar TV Piden legisladores, la dirigencia y alcaldes del Partido Nacional Al gobierno de Michoacán La repatriación al estado de menores de edad Que fueron detenidos en su intento por cruzar Estados Unidos A través de la Secretaría del Migrante Integrar un comité de trabajo especializado en migración infantil Que elabore un padrón de niños migrantes retenidos en Estados Unidos Que por supuesto apoye en su repatriación En rueda de prensa los panistas señalaron también que a su parecer Aún no existen las condiciones de seguridad Para que las personas que dejaron el estado regresen Por lo que ya se trabaja en algunos municipios Para generar fuentes de empleos y arraigar a la población Con información de Sandra Sáenz informa Cuasar TV Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado Consideró se debe cambiar el formato del informe de gobierno Pues actualmente solo parece una pasarela política Sin realmente detallar la situación verdadera que guarda el estado Nosotros queremos insistir en que se tiene que cambiar el formato del informe de gobierno El informe de gobierno actualmente es como una pasarela política En donde se va a hablar únicamente de lo que se quiere decir Y únicamente de lo positivo Pero no se habla de un diagnóstico real del estado El legislador Blanquiazul refirió en la iniciativa presentada en el Pleno Para cambiar el formato de los informes de gobierno Se pretende y se detalla a fondo la información Con información de Felipe Bárcenas informa Cuasar TV La legisladora perredista Cristina Portillo Ayala Urgió que se volteen los ojos a los feminicidios Que han incrementado en Michoacán Ya que el último registro que se tiene es de 116 michoacanas Que perdieron la vida el año pasado Va en aumento, nunca habíamos logrado Nunca habíamos padecido Que hubiera más de 100 mujeres que perdieran la vida el año Hoy tenemos la última cifra de 103 y 116 Y pues habría que ver cómo vamos en este medio año Portillo Ayala mencionó que desde el 2011 y el 2012 La cifra creció alarmantemente Con información de Felipe Bárcenas informa Cuasar TV La iniciativa de leyes secundarias de la reforma energética Que plantea el gobierno federal en mancuerna con el PRI y el PAN Representa una afrenta a la soberanía de México A nuestra dignidad nacional Y muy especialmente a la memoria histórica de todos los mexicanos Afirmó el senador perredista Raúl Morón Orozco Frente al inminente proceso de discusión de la reforma energética Raúl Morón anunció que como heredero del cardenismo Esa gran corriente política que construyó soberanía nacional y justicia social Asumirá el mandato histórico que le corresponde en la defensa de nuestros derechos Para salvaguardar el interés de la patria Ante la situación histórica por la que atraviesa la nación Enfatizó que los ciudadanos y los políticos congruentes Deben hacer realidad nuestros anhelos y principios de justicia social Que siguen en la conciencia nacional Esperando por un gobierno justo, honesto Y que vean más por los que tienen menos Para Quasar TV, Andrea Fernández Cuasar TV, las noticias de Michoacán ¡Nos vemos!